Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy estoy muy contento porque os puedo traer muy buenas noticias de Magic Arena y la primera de ellas es que noticias respecto al Magic para dispositivos móviles va a estar disponible en muchos más dispositivos Android a partir de mañana pero es que también va a estar disponible en tablets y también en iOS. Por fin los usuarios de iPhone también vais a poder jugar, por eso el título que pone aquí es ¡Hey Siri! Bueno, así que son buenas noticias. Esta es solamente una de las primeras noticias que os tengo que dar, ¿vale? Porque hay bastantes cosas que comentar. Este es el nuevo State of the Game, digamos, de marzo, aunque no lo han llamado así. No sé si luego habrá un State of the Game oficial que lo dejaron de hacer en enero y febrero. Era un poco la fuente de información oficial por parte de Wizards of the Coast de lo que estaba pasando con Magic Arena. Bueno, así que ya estando a final de mes de marzo, supongo que tenemos que interpretar que esto es el State of the Game del mes de marzo. No hubo lunes, esos lunes, perdón, enero y febrero. Pero bueno, al menos nos compensan con una buena noticia. Y esa es la primera cuestión. El tema de que se va a incorporar a muchos más teléfonos móviles. A ver si tengo un poquito de suerte. Y a partir de mañana, por cierto, esto entrará en efecto mañana 25 de marzo de 2021. A ver si mi teléfono está entre los elegidos. Y si no, bueno, tampoco pasa nada, puedo esperar, soy paciente, pero desde luego los de iPhone y también los de tablets podréis disfrutarlo a partir de mañana. No especifican mucho más al respecto, así que tendremos que esperar a ver si nuestros teléfonos o nuestros dispositivos van a funcionar con Magic Arena o no a partir de mañana. Bueno, esto solamente es el comienzo, como digo, de las buenas noticias. Seguimos con las buenas noticias. Nos empiezan a dar ya un poquito más de información de Strixhaven. Os digo, os recuerdo que mañana también empiezan los spoilers oficiales de Strixhaven, la próxima colección de Magic, que sale el 15 de abril en Magic Arena. Así que tenemos 20 días por delante de grandes anuncios y grandes spoilers con las nuevas cartas. Y lo que sí nos comentan de Magic Arena son los pre-order de Caldein, digo, de Caldein, de Strixhaven, por si queréis comprarlos ya a día de hoy. Ya se pueden comprar a partir de... No lo especifican, pero imagino que es a partir de hoy con la actualización de la tienda. Y bueno, los packs son más o menos los de siempre, ¿de acuerdo? Hay dos packs, ¿vale? Dos packs. Cada uno de ellos y... Bueno, cada uno de ellos. Cada uno de ellos es distinto, pero están enfocados a un Planeswalker o una temática. Normalmente es así en todas las colecciones y en esta también va a ser. El primer pack es el pack de Kasmina, ¿vale? El pack de Kasmina va a ser el que incluye 50 sobres, ¿de acuerdo? Os especifico un poquito más. Esta es Kasmina, ¿vale? Para que... Si no lo sabíais, nadie lo sabía, lógicamente. Bueno, pues esta es Kasmina y nos dice que va a incluir 50 sobres y que va a incluir también una copia de la carta de Kasmina y además también va a incluir un estilo de carta de Kasmina y unos protectores, ¿vale? Protectores o fundas, como las quiera llamar, de dicha carta. Normalmente el precio no lo ponen, ¿vale? Pero normalmente el precio ronda 50 euros. 49,99 suele ser, ¿vale? En torno a 50 euros es el precio que os vais a encontrar en la tienda en pre-order. El día 15 de abril se acaba este pre-order. O sea, es decir, el pre-order de 50 sobres de Kasmina y tal lo podréis hacer hasta el mismo momento en el que salga la colección oficialmente que será el 15 de abril. No sé, 7, 8, 9 de la tarde suele rondar más o menos esos horarios. Bueno, pues podéis comprar esto y suele valer 50 euros. Me preguntáis muchas veces, ¿merece la pena? Yo suelo decir que no. Suelo decir que 50 sobres sueltos valen 50 euros o incluso un poco menos. Entonces, el extra que te dan de una copia de Kasmina, el estilo de carta y las fundas, a mí me parece que no merece la pena. Para eso me guardo los 50 euros en el bolsillo y cuando yo decida me compro los 50 sobres si es que me apetece o me interesa o lo que sea. Así que generalmente cuando me preguntéis me pedís mi opinión y mi opinión es que no merece la pena. Yo a lo mejor me lo compro porque, mira, yo como soy creador de contenido tengo que tener todas las cartas y me las tengo que pagar yo, pues tendré que meter 100 o 200 euros como hago en todas las colecciones y ya que voy a meter 100 euros, pues mira, dame además de extra ese estilo de carta, esa carta y esos protectores. Vamos, que realmente rentar, rentar, no rentar nada. A lo mejor estáis pensando, oye, ¿y eso de Kasmina? ¿Qué es eso de Kasmina? ¿Quién es Kasmina? ¿Qué carta es esa? Ah, aquí la tenemos, también la han anunciado, buenas noticias. Kasmina es un Plains Ball que pensabais que iba a ser solamente este vídeo, pues no, tenemos uno de los primeros spoilers que recibimos de Strixhaven y tenemos que Kasmina es Cynic, ¿vale? Es de color verde y azul. Como veis los nombres de... Por cierto, el nombre de la escuela de magia verde-azul es Quandrix, ¿de acuerdo? Pero sinceramente a la mayoría de jugadores de Magix, de Magix nos va a salir decir Cynic porque es a lo que estamos habituados. La combinación verde-azul desde que salió Ravnica originalmente hace ya un montonazo de años siempre es Cynic, se recibió el nombre de Cynic. Así que ahora el cambio de nombre a este nuevo plano, a esta nueva colección de Magix, al verde-azul Strixhaven lo llama Quandrix, ¿de acuerdo? Con Q, Q, U, A, Quandrix. En español con tilde en la A. Que por cierto, me parece que en español la RACA de la lengua no contempla utilizar la Q si no es con una U y una E o una I después. No lo contempla como posibilidad salvo en nombres propios, ¿vale? Así que ahí está permitido. Bueno, el Plainswalker como estáis viendo a mí no me parece demasiado bueno, eso sí, es llamativo porque es un Plainswalker de los de bajo coste. Tiene una habilidad pasiva, ¿no? Digamos, o estática, ¿no? Que es que cada otro Plainswalker que controlas tiene las mismas habilidades que tiene Kasmina. El más dos te da adivinar uno, es decir, miras la carta del top y la puedes dejar arriba o abajo. El menos X pone en juego una criatura 0-0 con X contadores más uno más uno sobre ella, ¿vale? Y el menos ocho buscas en tu mazo un conjuro o un instantáneo que comparta un poror con Kasmina, con este Plainswalker. Y la exilias esa carta, barajas el mazo, ¿de acuerdo? Y entonces a continuación puedes lanzar esa carta sin pagar su coste de maná. Es un menos ocho muy alto y tampoco demasiado... Bueno, a ver, sí, sí, hay cartas muy buenas, joder, pero es que llegar hasta ocho subiendo de dos en dos, empezando con dos, cuesta bastante en un Plainswalker, hombre, al menos entra pronto. Ojo, yo no aspiraría nunca a tirar el ultimate. No me parece que sea una buena carta, sinceramente, Kasmina. No creo que vaya a haber juego porque lo importante de estos Plainswalkers de coste bajo es que tengan alguna habilidad que los proteja a sí mismos y, sinceramente, si activas el menos x según la juegas, puedes poner o un 1-1 o un 2-2 muriéndose la propia Kasmina. O sea, por 3 pone un 2-2. O sea, es decir, no se protege a sí mismo, no sube a la mano, no gira, no hace nada que, digamos, que la pueda proteger del ataque de una criatura para matarla. Entonces, eso la reduce un poquito. Y luego, la habilidad del más 2, la que la hace subir, adivinar uno, tampoco es que sea súper impactante en la partida. Así que yo no creo que vaya a ser un Plainswalkers. Y la pasiva o la pasiva o estática, como veis, tampoco es que sea súper relevante. Bueno, sigamos con el tema. El otro pack, hay dos packs, como siempre. El segundo pack es el del Profesor Onyx o Profesora Onyx. Y este pack incluye el Mastery Pass. ¿De acuerdo? El Mastery Pass, por cierto, se puede comprar por separado por 3.400 gemas, que son unos 17 euros aproximadamente. ¿De dónde ando? Dependiendo de cómo lo compréis, en torno a 17 euros. El Mastery Pass suele merecer la pena, ¿de acuerdo? Te da muchas recompensas. Hay un Mastery Pass gratis, que tenemos todos de forma automática. Y el Mastery Pass lo que hace es duplicarte, digamos, las recompensas. Dura 3 meses o hasta que salga la siguiente colección, ¿de acuerdo? Bueno, pues este segundo pack de 50 euros del Profesor o Profesora. Creo que es Profesora Onyx. Incluye el Mastery Pass, incluye 3 drafts, incluye un sellado, ¿vale? Al final, lo que os digo, si tú compras por separado estas cosas, te sale por el mismo precio, más o menos, por 50 euros. Y lo único que te regalan extra son, digamos, esto. Lo mismo que para Kasmina, pues también lo mismo para la Profesora Onyx. Que son una copia de la carta, las fundas o protectores, como las queréis llamar, sleeves, como se suele decir en inglés. Y además incluye una mascota, ¿vale? En este caso. Bueno, el estilo de carta también. Y este incluye la mascota. Han cambiado el tema de la mascota. Antes la mascota te la daban si comprabas los dos bundles juntos, ¿vale? Tenías que gastarte 100 euros para que te diesen esa pet, esa mascota. Bueno, pues en esta ocasión han decidido cambiar esto y dicen que de aquí en adelante lo van a mantener así. Que en uno de los dos packs te van a incluir la mascota. Que en este caso es Cody. Ese es este libro. Este libro con un ojo en el medio, ¿vale? Ese es el Cody. Aquí explican eso. Que de aquí en adelante tienen pensado incluir la mascota en uno de los dos packs en lugar de obligarte a comprar los dos packs para tener la mascotita y gastarte 100 euros en total. A lo mejor os estáis preguntando, ¿vale? ¿Y esa Profesora Onix? ¿Sabes cómo es la carta? Lo sabemos. ¡Pum! Ahí la tenemos. La Profesora Onix es un Planeswalker también. Que cuesta 6 de maná. Es de color negro, ¿vale? Entra con 5 contadores de lealtad. Por cierto, es una Liliana, ¿vale? O sea, Planeswalker Liliana. La Profesora Onix es Liliana. Que no lo ponía antes tampoco y no os he comentado nada. Y tiene una habilidad nueva. No sé si se está viendo bien. A ver si lo amplío un poco. Tiene una habilidad nueva que se llama Magecraft. Y esa habilidad nueva, Magecraft, no voy a decir la traducción al español. Es una pasiva o estática o como la queráis llamar. Que dice que siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro. Le haces un tener vida de 2 al oponente, ¿vale? Le quitas 2 vidas y tú ganas 2 vidas. Vamos. El más 1 te hace perder una vida. Miras las 3 cartas del top y pones una de ellas en tu mano. Esa habilidad es muy buena. La del más 1 es muy buena, muy buena. Porque no es robar una. Es entre 3, eliges la que robas. El menos 3 hace sacrificar al oponente la criatura más fuerte que tenga. También es muy buena habilidad este menos 3. Porque este Planeswalker sí se protege a sí mismo. Lo que pasa es que los Planeswalkers de coste 6 históricamente han visto poco juego. Porque ya es un coste muy alto. Las cartas ya de coste 6, ya sabéis, quinto, sexto, séptimo turno. Las partidas normalmente se acaban en ese momento, ¿no? Entonces, al no tener un impacto así brutal al entrar en juego, ya digo que son muy buenas las 2 habilidades. El más 1, el menos 3. Incluso la estática o la pasiva es muy buena. Pero ya veremos si esto también veo juego. Me parece mejor, Profesora Onix, que la que hemos comentado antes, que Kasmina. Me parece un poquito mejor la Profesora Onix que Kasmina. Y luego el menos 8, que cada jugador puede descartar una carta. Cada oponente, perdón. Cada oponente puede descartar una carta. Si no lo hacen, pierden 3 vidas. Yo cuando leí esto dije, pero qué timo, qué caca, qué es esto. Como que la definitiva de quitarle 8 contadores de la altada a esta Liliana, a esta Profesora Onix, es simplemente que el oponente se descarta una carta y si no lo hace, pierde 3 vidas. Ah, no, es que hay que multiplicarlo por 7. O sea, hay que multiplicarlo, hay que hacerlo 7 veces más. O sea, 8 veces en total. Si el rival tuviese 7 cartas en mano, se tendría que quitar las 7 cartas y aún así, como no podría descartarse la octava, perdería 3 vidas. Y si le pillas sin mano, le has matado. O sea, si le pillas con 0 cartas en mano, bueno, incluso si le pillas con una carta en mano, es 7 por 3, 21. Le quitas todas las vidas. Está guay, está guay, está Profesora Onix. No creo que se vaya a jugar porque ya tiene un costo un poco alto, pero me parece que es un poquito mejor que la Profesora Kasmina, que es de tipo... Kasmina, ya sabéis que yo soy muy malo con el lore, que no sigo nada el lore de Magic. No sé si es la primera Kasmina de la historia, la primera vez que sale. A mí no me sonaba, pero como no tengo ni idea del lore y no es una cosa que me fije mucho en los nombres de las cartas, pues tampoco lo sé. Bueno, sigamos. Hay más cosas, hay más cosas que comentar. ¿Qué es el archivo místico o el Mystical Archive? Ya esto ya lo hemos comentado, ya sabemos lo que es, ¿vale? Lo pone aquí, además. Pero ya lo comentamos hace un mes y medio o dos meses, a lo mejor ya lo sabíamos. Es parte de la colección, ¿vale? O sea, parte de la colección Street Heaven incluye 63 cartas traídas de toda la historia de Magic. Con cartas tan poderosas o tan buenas como pueden ser las espadas en guadañas Swords to Blowsers o el Demonic Tutor, el Tutor Demoníaco. Bueno, pues son cartas muy, muy poderosas. Y ya sabíamos que iban a estar estas y otras 61 cartas más, como el Octar, por ejemplo. El Octar también sabemos que va a estar aquí. Bueno, algunas de ellas son muy poderosas, como estas dos que son brutalmente poderosas. Y otras no tanto, pero también bastante queridas o bastante históricas del juego, ¿no? Pues bien, y esto, cuando salió este anuncio, yo os dije, esto no sé cómo lo van a hacer. No sé cómo va a funcionar en Magic Arena. Lo anunciaron para Magic Físico y dije yo, uff, para Magic Arena lo mismo no lo sacan. Pues sí, sale en Magic Arena. Y sale igual que en Físico. Es decir, de cada uno de los sobres, ¿vale? Que habráis, ya sean sobres de 15 cartas o incluso los sobres normales, de hecho, cartas que se compran en la tienda o que obtienes de recompensas del juego, una de las cartas va a ser sustituida. Una de las comunes va a ser sustituida encima de las comunes, ¿vale? Va a ser sustituida por una de estas cartas del Mystical Archive, del archivo místico, ¿vale? Las cartas del archivo místico, hay cartas que son comunes, raras, infrecuentes, míticas... Pues puede ser de cualquiera de esas cuatro regrezas. Eso significa que si yo abro un sobre de 15 cartas, de esas 15 cartas, una seguro que va a ser del archivo místico. Y puede ser mítica. Y en ese sobre puede salir tú una mítica. O sea, puede ser que tengas dos míticas en lo mismo, sobre la normal y luego la del archivo místico, que puede salir mítica también. Y se va a poder jugar en draft con esas cartas, ¿vale? En Magica Arena, ¿vale? Y además se van a poder jugar en histórico. Van a ser legales en histórico las cartas del archivo místico. Y entonces la gente estará ahí dando palmas con las orejas, diciendo ¿Voy a poder jugar espadas en guadañas o Demonic Tutor en histórico? No. Se va a poder jugar con 56 de las 63 cartas. Es decir, las 63 cartas van a salir en Magica Arena y se van a poder draftear. En los draft vas a poder jugar con ellas. Pero no van a ser todas legales en histórico. Aquí ya está. Aquí ya nos lo dicen. De momento nos van adelantando que de las que se conocen, que son unas poquitas, dos o tres o cuatro como mucho. No me acuerdo cuántas eran. Dos de ellas no van a ser legales en histórico. Para empezar, las dos que te sacan aquí un poco nos ponen los dientes largos y luego te dicen No, esas no son legales. Las espadas en guadañas y el Demonic Tutor, Tutor Demoníaco, no van a ser legales en histórico. Saldrán en los draft, las podrás draftear, las tendrás en tu colección, pero no van a ser legales en ningún formato de Magica Arena. Lo cual es un poco meh, ¿no? O sea, yo me compro un sobre, me sale una carta y no puedo jugarla. Es un poco raro, la verdad. Pero hay siete cartas que no se van a poder jugar en Magica Arena y por lo que yo he entendido, se saldrán en los sobres. O sea, aquí en ningún sitio dicen que no vayan a salir en los sobres de Magica Arena estas cartas que van a estar prohibidas en todos los formatos de Magica Arena. Lo que pasa es que sí se pueden jugar en draft. No sé muy bien exactamente esto cómo va. Por cierto, en los sobres de ocho cartas que son los típicos de Magica Arena que puedes comprar en la tienda o que te dan de recompensa, van a sustituir una de las cartas comunes, ¿vale? Eso lo cual está genial. O sea, los sobres de Magica Arena en esta expansión van a tener más valor. Porque esa común que te sustituyen con una carta del archivo místico puede salirte una mítica. Por tanto, puedes tener incluso dos místicas, dos místicas, digo, dos míticas en un mismo sobre. Lo cual está genial. Así que ya digo, grandísimas noticias. Luego ya de aquí en adelante ya son tonterías, ¿vale? Lo típico de formatos. O sea, en esta ocasión hay bastante chicha en este artículo, en este State of the Game que os estábamos comentando. Pero luego ya llega un punto en el que te empiezan a hablar de los formatos que van a ser jugables, ¿no? Por ejemplo, pues va a volver el Arena Cube, que es un draft con cartas de todas las colecciones que existen en Magica Arena. Historic Times. Aquí nos recuerdan que podemos comprar Historic Anthology 4, Antología Histórica 4. Por cierto, el artículo no está en español, solamente en inglés. Los eventos de arena, ¿no? Por ejemplo, el Caldein Festival, que incluye Historic Brown, pero esto es de pago para que te den este emote. El histórico sacudido, que precisamente ayer hice un vídeo sobre el histórico sacudido. Van a seguir con los sacudidos durante estas semanas, ya lo sabíamos. O sea, llega un momento siempre en los anuncios de Magica Arena que son, venga, va, rellenad con cosas. Y entonces te meten los eventos y formatos que hay o cosas que ya sabíamos o que ya había de antes, ¿no? Hablan también de los FNM, que llevamos ya con esto, ¿cuántos meses? Seis meses con los FNM, pues bueno, pues va a seguir habiendo FNM, al menos 26 de marzo, 2 de abril, bueno, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Y formatos de draft, pues va a haber draft del 13 de marzo al 26 de marzo, va a haber World of the Spark, es decir, la Guerra de la Chispa. Del 26 de marzo al 2 de abril, un nuevo formato original que es draft con un sobre DM-19, otro sobre DM-20 y otro sobre DM-21. Bastante curioso, yo no sé si esto yo no creo que se haya hecho nunca o creo que es la primera vez o si no es la primera vez, es de las primeras veces que se hace esto, ni lo recuerdo. Bueno, y luego Caldeim y luego el Trono del Drain, dependiendo de la semana. O sea, ya veis que al final acaban rellenando siempre con un poco ahí cosas que decías, pues vale, pues genial. Así que bueno, yo creo que hay bastantes buenas noticias, sinceramente, y podemos estar bastante contentos de la inercia que va tomando Magica Arena. Bueno, por cierto, os comento, os comento, sabéis que todas las noches en twitch.tv barra MagiBloctk estoy en directo jugando Magica Arena. Estas dos últimas noches pasadas no jugué Magica Arena, pero fue porque acaba de salir Magic Legends, ya sabéis, el juego, el MMO, ARPG, el juego de acción, digamos, de rol de Magic, que es una maravilla, es una pasada y estoy súper viciado con él, os lo recomiendo bastante. Bueno, he estado, pero vamos, no voy a jugar más por las noches a ese juego, ese juego quería solamente presentarlo en el canal un poco para que la gente lo conociese y a quien le interesase lo disfrutase. Pero ya volvemos a los horarios normales de Magica Arena todas las noches en directo. Y ese juego, si juego en directo en twitch, será pues por las mañanas, a mediodía, por las tardes, en plan un poco más random simplemente para pasar el rato, para divertirme, porque el juego la verdad es que lo he cogido con muchas ganas. Y lo que voy a hacer es, en mi canal secundario, voy a empezar a subir vídeos regularmente sobre ese juego, porque es un juego bastante complejo, tiene un mundo abierto muy complicado, muy profundo, tiene un sistema también de dropeo, mazmorras, luteo, lo típico de conseguir objetos, conseguir cartas, porque aunque sea un juego tipo Diablo, digamos, o tipo Path of Exile, este tipo de juegos, es un juego bastante más complejo en muchos aspectos, y además tus hechizos o tus habilidades dependen de cartas que vas coleccionando y que vas mejorando, también las cartas se pueden mejorar un poco, pues como en Clash Royale, si lo conocéis. Así que estaré subiendo contenido en mi canal secundario, que está por aquí abajo en la descripción del vídeo, está el enlace a lo de Twitch, a los directos, está el enlace a lo de mi canal secundario de gaming, que voy a dedicar un poquito a subir vídeos de Magic Legends, y bueno, ya digo, juego bastante recomendado, de Magic Legends por si os interesa, nada más. Y bueno, pues nada más, buenas noticias, todo es positivo, Magic oficialmente, la página de Wizards of the Coast, que es en la que estoy ahora mismo, no ha dicho nada de Magic Legends, pero vamos, que sepáis que es de la misma franquicia, que es de Magic, que está totalmente inspirada en ello. Bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!